El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestra meditación sobre el credo, la fe católica. Nos basamos en el Catecismo Mayor del Papa San Pio X, preguntas 144 a 150. En este artículo hablaremos de la Iglesia en general. En los siguientes hablaremos de la Iglesia en particular, de los miembros de la Iglesia, de la autoridad, jerarquía santa de la Iglesia. Y después hablaremos de los que no pertenecen a la Iglesia. ¿Qué nos enseña el noveno artículo del credo? Creó en la Santa Iglesia Católica y creó en la Comunión de los Santos. El noveno artículo del credo nos enseña que Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, salvador del mundo, fundó en la tierra una sociedad visible que se llama Iglesia Católica. Y que todos los que forman parte de esta Iglesia están en comunión entre sí. Jesucristo fundó una Iglesia y esta Iglesia debe ser universal, es decir, mundial e internacional. En efecto, al subir al cielo, el día de la Ascensión dio poder, autoridad, de misión a los apóstoles, que son sus doce enviados, doce embajadores, doce misioneros, revestidos de su propia autoridad, quien os escucha, me escucha, les había dicho en San Lucas 10, 16, mandó a los apóstoles a evangelizar, bautizar, enseñar a todas las naciones. Por eso, esta sociedad visible, fundada por Cristo, se llama Iglesia Católica, es decir, Asamblea Cristiana Universal. En la pregunta siguiente, 145, se hace esta pregunta. ¿Por qué después del artículo que trata del Espíritu Santo, se habla inmediatamente de la Iglesia Católica? ¿Por qué? Y porque después del artículo que trata, que habla del Espíritu Santo, se habla directamente de la Iglesia Católica para indicar que toda la santidad de la misma Iglesia deriva, viene, emana del Espíritu Santo, que es el autor de toda santidad y como el alma de la Iglesia. La Iglesia es santa porque Dios lo santifica por su amor divino, el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esta palabra Iglesia? La palabra Iglesia viene del griego, como tantas otras palabras cristianas, significa la Asamblea, Comunidad, Ecclesia. La Sagrada Escritura emplea esta expresión tanto en sentido profano como religioso, profano antes de Cristo. El sentido cristiano es la Comunidad Cristiana. En el Nuevo Testamento, la reunión, sociedad de los fieles cristianos, esto es la Iglesia, sociedad o reunión de los fieles cristianos. A veces esta iglesia es particular, por ejemplo, vemos que los fieles se reunían en la casa de Áquila y Prisca, Romanos 16, 5, o a veces también la Comunidad de Jerusalén, Hechos de los Apóstoles 8, 1, 11, 22, los fieles de Antioquía, Hechos de los Apóstoles 13, 1, etc. También la palabra Iglesia significa la totalidad de los fieles cristianos. San Mateo 16, 18, Hechos 9, 31, 20, 28, por ejemplo, en 20 y 28 de los Hechos, San Pablo dice a los obispos y presbíteros de Éfeso, Dios os ha puesto al frente de su Iglesia que adquirió con su sangre, etc. Entonces, la Iglesia es la asamblea universal de todos los fieles cristianos. Santo Agustín dice, la Iglesia es el pueblo cristiano disperso en el mundo entero. ¿Quién nos ha confogado o llamado a la Iglesia de Jesucristo? Dios, por una gracia particular, nos ha llamado a la Iglesia de Jesucristo para que con la luz de la fe y la observancia de la Divina Ley le demos el débito culto y lleguemos a la vida eterna. En efecto, nuestro Señor Jesucristo fundó la Iglesia sobre los apóstoles, sus enviados, sus representantes y los apóstoles tienen el deber, la misión, la función de ir en todo el mundo y predicar el Evangelio a todas las naciones, de bautizarlas, es decir, santificarlas, comunicarlas la gracia, el Espíritu Santo de Cristo. Jesucristo vino a traer al mundo los únicos bienes necesarios, la verdad y la gracia, la verdad y la santidad. al salir de la tierra para volver al cielo, dejó las verdades reveladas, el Evangelio y las leyes morales que debían ser transmitidas a los hombres de todos los tiempos y de todas las naciones. Va en todo el mundo, predica el Evangelio, es decir, la doctrina de Cristo a todos los pueblos, bautícenlos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a conservar todo cuanto os he dicho, dice Cristo nuestro Señor, San Mateo 28, 19. Entonces, Jesucristo nos ha traído los tesoros de la verdad y de la gracia, los tesoros de gracia que habían de ser distribuidos a las generaciones posteriores fueron confiados a la Iglesia en la persona de los apóstoles y los apóstoles las confiaron a sus sucesores que llamamos obispos, presbíteros, diáconos y el obispo, sucesor de San Pedro, obispo de Roma, más tarde se llamó Papa. Entonces, los apóstoles tienen el deber, la función de continuar en el mundo la obra de la redención y Jesucristo fundó precisamente la Iglesia para continuar su obra de redención. En la pregunta 148 tenemos esta idea maravillosa de la Comunión de los Santos donde se hallan los miembros de la Iglesia los miembros de la Iglesia se hallan parte en el cielo forman la Iglesia triunfante parte en el purgatorio forman la Iglesia purgante o paciente y parte en la tierra forman la Iglesia militante la Iglesia es una pero sus miembros están en tres lugares diferentes en el cielo los santos los que llegaron a la gloria la Iglesia triunfante ya triunfaron en el purgatorio las almas bautizadas que pecaron que se arrepintieron que se convirtieron que se confesaron todavía tienen algo que pagar a la justicia divina está en lugar de sufrimientos para subir al cielo es como la antesala del cielo y tenemos la Iglesia militante en la tierra que somos nosotros constituyen una sola Iglesia esas tres partes de la Iglesia si estas tres partes de la Iglesia triunfante purgante militante constituyen una misma Iglesia y un solo cuerpo porque tienen una misma cabeza que es Jesucristo un mismo Espíritu que las anima y une entre sí el Espíritu Santo un mismo fin que es la aventuranza eterna es decir la dicha del paraíso la cual unos miembros gozan ya y otros la esperan la guardan entonces Iglesia militante Iglesia triunfante Iglesia purgante son la misma Iglesia en tres lugares diferentes y los del cielo pueden ayudarnos y de hecho nos ayudan los del purgatorio a los del purgatorio nosotros nosotros podemos ayudar y también podemos ayudarnos unos a otros es algo hermoso de saber que podemos todavía nosotros ayudar a nuestros queridos difuntos por ejemplo para que lleguen más rápido al cielo por ejemplo vemos en el segundo libro de los Maccabellos 1242 Judas Maccabellos ofrecen sacrificios por los pecados de los difuntos para que fueran libres de estas ataduras la última pregunta a qué parte de la Iglesia se refiere principalmente este noveno artículo del credo cuando se creó en la Iglesia católica este noveno artículo del credo se refiere principalmente a la Iglesia militante que es la Iglesia en que estamos presentes y los hermanos en nuestro Señor Jesucristo antes de subir al cielo dejó las cosas ordenadas no dejó un libro mudo llamado Biblia para que cada quien lo usara según su capricho sus pequeñas ideas y fundara una secta creando la confusión y difusión entre los discípulos de Cristo no Cristo dejó las cosas ordenadas y fundó una Iglesia y confió su misión su autoridad sus poderes a sus representantes que son los apóstoles hoy el hecho de tomar una Biblia y cada quien predica su modo y confunde la gente no viene esto de Dios esto no viene de Dios Dios fundó una Iglesia tú eres Pedro y sobre esa pieza en mi Iglesia no dijo mis Iglesias y le prometió de estar con él y sus compañeros hasta el fin del mundo va en predica estaré con ustedes hasta el fin hasta el fin del mundo Cristo vemos en la Biblia una Iglesia deja una autoridad algo muy importante quien os escucha me escucha quien os rechaza me rechaza rechaza Dios Padre que me ha enviado dice en San Lucas 10 16 por lo tanto esto de que cada quien funda su Iglesia dice que Iglesia su secta y confunde la gente y ataca la Iglesia de dos mil años es alguna catástrofe pero esta catástrofe no es obra de Dios sin obra de la carne o obra de Lutero obra de pobres pecadores que se dejan manipular por mal espíritu pidamos a nuestro Señor que derame su Espíritu Santo sobre los católicos para que se mantengan firme en la fe en la unión y los separados que regresen cuanto antes a la una santa católica y apostólica de la